Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y después es el otro bloque, donde, bueno, es que el PSOE cuando habla de fango, estos son como el chancho en poza, que se rebozan, se rebozan y se rebozan, ¿no? Porque es que tienen al hermano salpicado por corrupción, a la mujer a las puertas de ser procesada. El caso de Goña Gómez ya no es el caso de Goña Gómez, yo creo que es el caso de Pedro Sánchez, porque ¿cómo se puede hacer tráfico de influencias, presuntamente, sin que no te ayude alguien desde el gobierno? Goña Gómez no podría haber hecho ese tráfico de influencias, estamos haciendo siempre presuntamente. Hemos visto lo que pasa en Canarias, estamos viendo, amigos, como a pesar de que está investigada, está imputada, sigue con el tema de dando clases de reputación, Begoña Gómez, Begoña Gómez, que tiene una cátedra sin tener una licenciatura y que también tiene otra querella por eso, por cierto. Pero ya el colmo de los colmos es la siguiente noticia, dice Jaque Moncloa, denuncia penal al gobierno de Sánchez por fraude electoral. Vamos a decir, más que fraude por pucherazo. Señor Araujo, cuéntenos en qué consiste esta denuncia que ha puesto la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes. Sí, la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, más conocida coloquialmente como APET, conjuntamente con el Partido Progresistas contra la Corrupción. Bueno, específicamente se está denunciando a la Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior, la señora Carmen López García, que es la persona que ha suscrito esos contratos con Indra para específicamente dotar de ese pliego de hojas técnicas por el cual Indra procede al recuento de votos a nivel provisional. Ciertamente, la denuncia se basa sobre todo en la irregular tramitación de este expediente, de esta concesión a la empresa adjudicataria Indra, y además a muchas de las cláusulas que realmente se enfrentan por completo a la Ley de Contratos del Sector Público, sobre todo en lo que tiene que ver con la usurpación de funciones que cometen ahí los empleados de Indra al hacerse cargo también del escrutinio general. Ya sabemos que el escrutinio general no se hace y, de hecho, en esta misma denuncia se amplía y se anuncia la voluntad incluso de denunciar a todos los magistrados que están partícipes de este acto porque realmente hay una desobediencia frontal de la Ley Electoral General que confiesan incluso, hasta por escrito hay en la Audiencia Provincial de Sevilla, incluso que en el año 2000 hacen un procedimiento abreviado, y lo ponen así, entre comillas, abreviado, por el cual realmente no se abren todas y cada una de las actas de los sobres, sino que lo que hacen es utilizar esos datos proveídos por la empresa Indra. O sea, que lo que usted está diciendo, sobre todo lo mollar de la denuncia, es que el pliego de condiciones presuntamente se hace de forma fraudulenta con esta empresa. Sí, porque ya en el momento de la tramitación hubo un error, un fallo de parte de Indra que no firmó digitalmente el acuerdo en su momento, y entonces artificialmente se extendió el plazo para que pueda subsanar ese error. Y eso es algo que realmente no se debería haber hecho. Se debería haber hecho la comoditaria desde cero otra vez para dar la oportunidad a otras empresas a presentarse. O sea, era nulo de pleno derecho ese procedimiento de tramitación y sin embargo, artificiosamente se alargó, ¿verdad? Para que pueda subsanar este fallo. Bueno, quiero leerle otra noticia, señor Araujo, que dice que Interior da evasivas a las demandas de la auditoría de Indra. Han desobedecido a transparencia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es una lucha eterna con el Ministerio de Interior. Se niega a dar esos informes, esas auditorías, en base a la petición del abogado Guillermo Rocafort, que viene desde octubre pidiendo estas auditorías, estos informes, sobre todo de por qué se cae sistemáticamente la web electoral. Siempre se ha caído el 28M, se cayó también el 23J y por mucho que realmente ahora, por ejemplo, las europeas se instrumentaliza y se hacen unos grandes planes de ciberseguridad a través de redes, bueno, de red.es, ¿verdad? Y se coordinan todos esos ministerios con el INCIBE y demás, pues da igual lo que hagan que se cae. Entonces, evidentemente, nosotros queremos saber por qué se cae, qué es lo que está fallando. Ya que se cae una vez y se cae otra, vamos, queremos ayudar para decirles, oiga, tienen que hacer esto, esto, otro, tienen que cambiar el proveedor de contenido, en fin, intentar ayudarles, ya que ellos no son capaces por lo que sea, pues intentar ayudarles. Pero bueno, se niegan a brindar esos informes y la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué se niegan a exhibir esas auditorías? Usted decía antes que Indra es una empresa condenada por la Audiencia Nacional precisamente por estafar al Estado, no podría contratar con el Estado y luego otra cosa, que las auditorías son necesarias sobre todo para saber lo que se hace con el Código Fuente, ¿no? Claro, insistimos en que el sistema electoral español es el único del mundo que no entrega el Código Fuente a la autoridad electoral, si lo entrega, por ejemplo, a las elecciones en Argentina, en Brasil, esto es el Código Fuente de la aplicación electoral, siempre es auditable por auditores independientes. De hecho, incluso se publican esas auditorías. Con todo lo que hemos hablado de las elecciones de Brasil, pues incluso ellos publican esas auditorías con los fallos que tiene el Código Fuente, porque ningún código es 100% seguro, todo es perfectible y máxime teniendo en cuenta estos parámetros de la ciberseguridad, que realmente siempre los cibertengüentes van un paso por delante de nosotros. Increíblemente, esto es absolutamente secreto, no quiere revelar el Código Fuente, no lo entrega nadie, no quiere que nadie sepa qué es lo que hacen esos algoritmos, ¿verdad? Esa aplicación electoral. Es obligatorio por ley. Claro, efectivamente, es que realmente se escudan en que, como es una empresa armamentística, pues ellos tienen absolutamente secreto todo lo que hacen con los votos de los españoles. Y esto realmente es una afrenta gravísima en contra de la transparencia electoral. Le voy a hacer una última pregunta. Ha salido unos informes del señor Soros, que al parecer ha participado activamente en las diferentes campañas electorales, hay que tener que lanzar una bomba sobre la filtración de más de 2.000 documentos, que confirman la responsabilidad directa de Joe Soros y OPS Society, en la manipulación de elecciones en los países europeos. Hemos visto, por ejemplo, aquí en España como una asociación relacionada con Soros financió a comisiones obreras para beneficiar al Partido Socialista, ¿no? En efecto, esto fue específicamente en Cataluña. La fundación Cipriano García, vinculada a comisiones obreras, hizo una campaña masiva y muy activa pidiendo el voto para el Partido Socialista. Y esta fundación fue directamente financiada por una filial de George Soros en Suecia, creo que fue, y bueno, le inyectó dinero para esta campaña, ¿verdad? Esto no es novedad, lamentablemente, amigos. El propio Parlamento Europeo, en esa resolución del 1 de junio de 2023, en la resolución que alerta sobre las injerencias de los procesos electorales por parte de terceros países, nombraba específicamente la injerencia que sufre Cataluña. Y en el caso de George Soros, estos 2.000 documentos no hace más que corroborar que están detrás muchas veces de la desinformación, de las falsas noticias. Se nos habla mucho de desinformación. Yo, por ejemplo, el viernes pasado, sin que quepa precedente, estaba viendo televisión española a la señora Silvia Hincharrondo entrevistando a Josep Borrell. Y Josep Borrell, que es el más importante representante para asuntos exteriores de la Unión Europea y Política de Seguridad. Es el vicepresidente de la Comisión Europea, tuvo sus santos bemoles de decir que Begoña Gómez no estaba imputada, que no estaba siendo investigada. Esto hace, amigos, hace 72 horas. El más alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. Es gravísima la injerencia y la desinformación que Josep Borrell, que además incluso se ha atrevido a descalificar a Israel, en fin, metiéndose en cosas internas entre España e Israel, ¿verdad? Así que realmente ellos realmente están detrás de estas desinformaciones y luego tienen los resultados electorales que tenemos. Y George Soros, por supuestísimo, a través de esa fundación Open Society y toda esa cadena de filiales, también están detrás de muchas desinformaciones que lamentablemente estamos sufriendo en España con respecto a los procesos electorales. Pues ahí tenemos un resumen del señor Araujo, como siempre, magníficamente. Señora de la Vega, estamos hablando de que el señor Borrell se está haciendo injerencia política interna diciendo que Begoña Gómez no está imputada. Bueno, todos, o sea, hace unos días salía una noticia de que Pedro Sánchez estaba alentando a toda su ejecutiva de salir a favor de Begoña. Y decía, ¿váis a estar con ella o no? Entonces, esto ya ha empezado la defensa a ultranza de la democracia que es Begoña Gómez y de Pedro Sánchez también para salvarla y salvarse él y su silla. Bueno, yo hay dos cosas fundamentales. Uno va con el tema de Indra, evidentemente, es evidente. Va en conforme, están respondiendo a la ley de secretos oficiales de 1968, se tienen que retrotraer ahí para no responder. Va contra la ley de contratación del sector público, la 9 de 2019, y evidentemente ha hecho muy bien directamente en denunciarles y en levantar toda esta trama, que también volvemos, como siempre, a ver otra trama de la izquierda. Yo quería decir una cosa muy rápido, casi como me la han pasado como una pequeña exclusiva. Se está investigando en este momento al hermano del señor Sánchez por el tema de Badajoz. Antes estábamos hablando del tema de la malversación, yo no lo veo muy claro, pero bueno, y el tema del fraude de Hacienda Pública a través de la agencia tributaria, ese yo creo que sí que es obvio. El tema de la malversación vendría, bueno, en fin. Se va a investigar al cuñado, repito, al cuñado, al hermano de Begoña, por el tema... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, se está investigando... A ver, cuente usted, cuente usted. Sí, bueno, hasta dónde puedo hablar, ¿eh? Hasta dónde puedo hablar. Se está investigando en este momento para querellarse, perdón, para denunciar, no se va a querellar nadie todavía, por el tema de la entrega de dos millones... Sí, sí, espera un segundo, que vamos a poner exclusiva y hagan un corte de esto. Bueno, se está investigando en este momento por parte de ciertos despachos de abogados, por tema de la entrega por parte del gobierno de dos millones de euros a la productora, quiero decirlo bien, a la productora del hermano de Begoña Gómez, y se está investigando en este momento, porque es dinero oficial, estos dos millones de euros que se ha entregado. También se está investigando a los... O sea, el cuñado también. Sí. Se está investigando a los padres también de Begoña, perdón, del señor Sánchez, por el tema de Playbol, por un millón de euros, repito, está todo dentro del mismo pack. Ahora el resumen. Y luego tenemos el caso de Begoña. Repito, primero el hermano, con los dos millones de euros en principio en patrimonio, y con el tema de la agencia tributaria. El cuñado, repito, el cuñado, por dos millones de euros que le han entregado a la productora de dinero público, a los padres por el tema de Playbol, esto es antiguo, esto ya, en fin, lo conocíamos todos, se ha desvelado a través de fuentes y a través de los medios de prensa, y tenemos toda la trama de Begoña. El hermano, el cuñado, los padres y Begoña. Pues amigos, esto ya parece, pues yo que sé, un sainete. El hermano de Sánchez denunciado. El cuñado va a ser denunciado. La hermanísima, lógicamente, está ya investigada. Los padres también están investigados. Y Sánchez también va a estar investigado. Bueno, en breve, porque claro, si no es que está Sánchez en todo este Mejunja, presuntamente, todos estos no pueden hacer todos estos negociantes. Señora, vamos a terminar ya con este tema. Vamos a ver qué familiares son. Lo que no tengo claro es si les han dado también una oposición, como al hermano de Pedro Sánchez. A lo mejor luego nos sorprendemos viendo... Bueno, una cátedra, si la han dado. Bueno, lo de la... Bueno, una cátedra... Bueno, aquí tenemos a la representante del PP, que yo no entiendo por qué no han pedido una comisión de investigación en la Complutense, que ustedes tienen bajo su responsabilidad, por lo menos la parte administrativa, digamos, de presupuestación. Pero igual que se hizo con el tema de Cristina Cifuentes y aquello de la Rey Juan Carlos, no entiendo por qué no han pedido el cese inmediato de la señora Begoña Gómez, porque además no cumple las condiciones del convenio. Y eso es una cuestión de responsabilidad administrativa puramente de la Complutense. Pero volviendo al tema, es que yo ya... Es que no salgo de mi asombro. Además, ese amor familiar, cómo se llevan todos. A los demás nos dicen que no podemos tener hijos, pero yo creo que ellos son una familia muy unida en sus actividades sospechosas. Nosotros en el Partido Popular estamos haciendo la investigación en el Senado, donde llamaremos a comparecer todo esto de la trama Coldo y a ver hasta dónde llega. Y seguiremos trabajando por descubrir... No la han llamado todavía, ¿no? Sí, sí. Sí, ya la han llamado. Sí, ya. Bueno, pues en la Asamblea de Madrid también se pueden hacer cosas. Y en la Asamblea y en la propia comunidad. Seguro, seguro. Yo muy rápido decir que ya hemos dado el listado de la familia, evidentemente está ahí. Y para mí el problema de todo esto es que no nos deje perder el horizonte de las elecciones europeas. Hay que darle una vuelta a todo esto. Europa va a cambiar de signo y tenemos que luchar contra los intereses extranjeros de la Agenda 2030 y tenemos que luchar a favor de la nación, a favor de nuestros agricultores, a favor de los derechos y libertades fundamentales de los españoles y a favor de las naciones de Europa. Repito, de las naciones de Europa. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. Si tienen arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antios del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además a antioxidantes y vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antios produce el mismo efecto que tres envases y otros productos similares. Confía en Colágeno Antios, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Colágeno Antios y olvídese de esas terribles arrugas. Señor Araujo, usted que toma Colágeno Antios, pues no tiene ni una arruga. Bueno, bueno, ahí hay un filtro que me han puesto los compañeros de realización que ahora como somos amigos, como tenemos el programa ahí, hemos estrechado vínculos y se portan mejor conmigo. Bueno, pues con el señor Araujo, todos los jueves a las 9 en DistriCiber. Y ya tengo al señor levantando la mano cuando ya me tengo que despedir. Me están rectificando, he dicho 2 millones el hermano, son 20 millones lo que le han dado al hermano. Madre mía, pues ahí lo tenemos amigos. Perdón, perdón, me equivoco. 20 millones. Me he equivocado. Señora Isabel Vega, un placer. Igual, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, usted. Señora Arancha Cabello, un placer tenerla aquí. Pues el placer, como siempre mío también. Y al señor de los 20 millones, al señor Armado, un placer. Nada, muchas gracias. Ya veremos a ver cómo acaba todo esto y como siempre por España todo. Pues amigos, recuerden, sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Soy Pedro, el negociador. Me han dicho que estáis atracando un banco. ¿Qué queréis? Queremos un helicóptero que no nos siga la policía y llevarnos todo el dinero. Me parece razonable. Además, puedo derogar el delito de robo, si quieres, y dar una subvención a los atracos. ¿Eh? Bueno, pues entonces queremos además que nos des el dinero de la joyería de al lado. Hecho. Y si no quieren aceptarlo, son unos fascistas. Yo siempre estoy a favor de la convivencia y el diálogo. ¿Sabéis? Ya he dado orden a la policía para que os deje marchar. Y si algún juez os intenta empapelar, me lo decís, que le meto un puro por lawfare. Pues un placer negociar contigo, Pedro. Igualmente. Igualmente. Ah! Gracias por ver el video.